¿Sabías que 9 de cada 10 propietarios no saben lo que contienen los treats de su mascota? Muy pocos se aseguran de darle premios saludables de calidad. Si eres un propietario que se preocupa por la salud de su mascota, asegúrate en brindar premios nutritivos. Aprende pastelería canina y fe.